El Comité Demócrata Cristiano te invita a celebrar las fiestas patronales del Cantón Atío Coyo, volviendo a nuestras raíces, apoyando a la agricultura y la ganadería, con un gran rodeo y jaripeo los días, domingo 7 y lunes 8 de diciembre, a partir de la 1 de la tarde, entrada adultos 3 dólares, niños 1 dólar, lugar predio antiguo a casa comunal de Atío Coyo, contaremos con la presentación artística de El Lobo de la Canción Ranchera y la Garra Norteña, contaremos con el mejor ganado de los hermanos Ábalos de Texas de Peque, y el toreador, el Conejo de Chalatenango, montadores de la empresa de rodeos, pasatiempos de Henry Álvarez, rodeo y jaripeo, organizado por el Comité Demócrata Cristiano, y el Comité de Festejos, esperamos juntar con tu presencia, recuerda que la esperanza sigue siendo verde. El Comité Demócrata Cristiano te invita a celebrar las fiestas patronales del Cantón Atío Coyo, volviendo a nuestras raíces, apoyando a la agricultura y la ganadería, con un gran rodeo y jaripeo, los días domingo 7 y lunes 8 de diciembre, a partir de la 1 de la tarde, entrada adultos 3 dólares, niños 1 dólar, lugar predio antiguo a casa comunal de Atío Coyo, contaremos con la presentación artística de El Lobo de la Canción Ranchera y la Garra Norteña, contaremos con el mejor ganado de los hermanos Ábalos de Texas de Peque, y el Toreador, el Conejo de Chalatenango, montadores de la empresa de rodeos, pasatiempos de Henry Álvarez, rodeo y jaripeo, organizado por el Comité Demócrata Cristiano, y el Comité de Festejos, esperamos juntar con tu presencia, recuerda que la esperanza sigue siendo verde. El Comité Demócrata Cristiano te invita a celebrar las fiestas patronales del Cantón Atío Coyo, volviendo a nuestras raíces, apoyando a la agricultura y la ganadería, con un gran rodeo y jaripeo los días, domingo 7 y lunes 8 de diciembre, a partir de la 1 de la tarde, entrada adultos 3 dólares, niños 1 dólar, lugar predio antiguo a casa comunal de Atío Coyo, contaremos con la presentación artística de El Lobo de la Canción Ranchera y la Garra Norteña, contaremos con el mejor ganado de los hermanos Ábalos de Texas de Peque, y el Toreador, el Conejo de Chalatenango, montadores de la empresa de rodeos, pasatiempos de Henry Álvarez, rodeo y jaripeo, organizado por el Comité Demócrata Cristiano, y el Comité de Festejos, esperamos juntar con tu presencia, recuerda que la esperanza sigue siendo verde. El Comité Demócrata Cristiano te invita a celebrar las fiestas patronales del Cantón Atío Coyo, volviendo a nuestras raíces, apoyando a la agricultura y la ganadería, con un gran rodeo y jaripeo, los días, domingo 7 y lunes 8 de diciembre, a partir de la 1 de la tarde, entrada, adultos 3 dólares, niños 1 dólar, lugar predio antiguo a casa comunal de Atío Coyo, contaremos con la presentación artística de El Lobo de la Canción Ranchera y la Garra Norteña, contaremos con el mejor ganado de los hermanos Ábalos de Texas de Peque, y el Toreador, el Conejo de Chalatenango, montadores de la empresa de rodeos, pasatiempos de Henry Álvarez, Rodeo y Jaripeo, organizado por el Comité Demócrata Cristiano y el Comité de Festejos, esperamos juntar con tu presencia, recuerda que la esperanza sigue siendo verde.